24 de mayo 2014, en el Estadio Santa Laura comienzan los preparativos al encuentro entre Universidad de Chile y Magallanes. En esta imagen se ve a Alejandro Torres Gutiérrez entrando al sector de Galería Norte. Cuatro minutos antes lo haría Nicolás Carrasco. Sin sospecharlo, sus vidas se cruzarán en los próximos minutos. Tuvimos acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad de esa tarde y descubrimos a ambos hinchas en la zona de los de abajo. Pronto en el Santa Laura se escuchan repetidas detonaciones de petardos, algo que está totalmente prohibido. Alejandro Torres saca de esta mochila amarilla algunos petardos, los enciende y empieza a tirarlos. Uno de ellos estalla a centímetros de un hincha. Salía a conversar con un amigo y empezamos a empujarlos para todos lados y sonaron unas bombas de ruido. Torres prende un último petardo y aunque parezca increíble, lo arroja hacia un grupo de barristas. El fuego de artificio estalla en el pie de Nicolás Carrasco. Me sentí el pie y lo primero que tenía era levantar el pie y ahí lo tenía todo destrozado. Yo me vi, yo le decía al paramédico, yo perdí mi pie, ¿cierto? Y ellos no me querían decirme nada. A Nicolás le amputaron el pie y está a la espera de conseguir una prótesis definitiva. Alejandro Torres Gutiérrez fue condenado a 541 días de cárcel, pero cumplió la pena en libertad. Además, se le prohibió asistir a cualquier estadio en Chile por dos años. Desde el primer momento se encuentra arrepentido de los, de este hecho negligente que él cometió. Hay que tomar en consideración que él nunca tuvo la intención de producir daño. Él sí tiene ganas de volver a los estadios, obviamente que no bajo las mismas condiciones, no va a volver a lanzar el fuego pirotécnico. Según la sentencia, en septiembre de 2016 Alejandro Torres podrá volver a ingresar a los estadios. Pero, ¿cómo logran barristas acceder a pirotecnia cuando su venta está prohibida? Claudio Hernández Kramer es uno de los barra brava más conocidos de Chile. A sus 46 años hoy acumula 14 causas, entre ellas tráfico de drogas, robo, amenazas, desórdenes y violencia en los estadios. En su perfil público de Facebook descubrimos a qué se dedica. Vende diversos fuegos artificiales. Incluso se burla en uno de sus comentarios de la peligrosidad que tienen sus productos, haciendo una irónica referencia a Nicolás. Se murió. Decidimos seguir sus movimientos con cuidado. Además de fuegos artificiales, Kramer se muestra con armas de diverso calibre. Creemos que almacena los artículos pirotécnicos que promociona en esta casa ubicada en la comuna de Independencia, a la que llama Chichas Pub. Aquí se junta con barristas antes y después de algunos partidos. En su perfil de Facebook muestra fotos junto a su mercancía sin resguardos, pese a tratarse de productos prohibidos por la ley. Lo llamamos por teléfono para corroborar las sospechas. Contacto entregó estos antecedentes a las autoridades, pero hasta ahora no se ha iniciado ninguna investigación. Kramer tiene prohibición de entrar a los estadios por causar desórdenes en un partido entre la U y Wanderers el 2014. ¿Pero quiénes son hoy sus herederos? En este reportaje usted conocerá los barras bravas más peligrosos de Chile. Verá cómo actúan, pero también cómo logran evadir los controles del plan Estadio Seguro y la acción de la justicia. Los actuales barristas aseguran ser los encargados de llevar la fiesta a los estadios. ¡No, no, no, no! Recordemos también que está prohibido lanzar fotos, ruidos y petados. ¡No, no, no, no! ¡La multilación! ¡No, no, 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 no! ¡Con la pistola! ¡No, no, 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 no! Fuimos testigos de cómo la violencia en los estadios afecta a gente común y corriente. Hinchas con nutridos prontuarios policiales que buscan bajo la excusa de un escudo validarse socialmente. Tuvimos acceso a la lista negra de hinchas del fútbol. Estos son los barristas más peligrosos de Chile. No se contactó porque había una reunión importante en la intendencia para saber cuándo finalmente se va a jugar el partido. Esto sí se mantuvo esta reunión durante toda la mañana, especialmente desde las 10 de la mañana. 6 de diciembre de 2015. Es una tarde tranquila en Valparaíso, hasta que un grupo de barristas colocolinos se acerca a Plaza Sotomayor. Allí también esperan miembros de la Barra Brava de Santiago Wanderers, conocidos como los Panzers. Este registro, exclusivo al que Contacto tuvo acceso, muestra los primeros minutos de una batalla urbana que desnuda una vez más las falencias de un programa gubernamental que no logra controlar la violencia que surge en torno al fútbol. Ese día, el desborde de los barristas deja una treintena de lesionados y destrozos por más de 10 millones de pesos. Identificamos a algunos de ellos y comprobamos las facilidades con que burlaron todos los controles. El joven que sangra apuñalado sobre esta camioneta es Jaime Martínez de 25 años. Oscar Larrúa fue protagonista de la postal más salvaje de la jornada. Una turba de barristas de Colo Colo lo ataca brutalmente por el solo hecho de vestir una camiseta del equipo rival. ¿Quién le gritaba? ¿Que me llegan a matar? La agresión no comienza aquí, sino unos 200 metros más abajo en Calle Blanco, paralela a la avenida que llega a Plaza Sotomayor. ¿Tú te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? Sí, ahí al principio cuando los pillaron. Ahí me apuñalaron a mi compañero. Estas imágenes inéditas muestran los 28 segundos de horror en los cuales el vehículo de Oscar Larrúa termina destruido. Y él junto a su mejor amigo, golpeado y con heridas cortopunzantes. ¿Teniste lo peor en algún momento, Oscar? En un momento sí, pero después cuando ya empecé a ver cuchillas, los palos y todo eso, ya dije ya... ¿Tuviste los cuchillos? Sí, ahí tuve que arrancar. ¿Y acá fue la primera vez que acuchillaron a otro amigo? Acá sí, fube una. Y fue tanta la historia que quise tirarle la camioneta a alguno para despejarme en la pista. Claro. Pero no igual, igual dice el Kitts. Solo una temeraria huida evitó un daño mayor. Estos antecedentes hoy están en manos de la Fiscalía de Valparaíso. Sin embargo, esto no asegura que estos peligrosos barristas sean perseguidos. Existe la posibilidad de realizar nuevas diligencias. En definitiva, tendríamos que realizar ya una labor más científica en cuanto al análisis que se ha hecho respecto a las imágenes. Lo más sorprendente es que los que participaron de los desmanes en las calles, posteriormente lograron ingresar sin problemas al estadio. Y no para ver el partido, sino que para seguir protagonizando actos de violencia. Pronto sabremos quiénes son. No alcanzó a jugarse un minuto de partido cuando los mismos que se enfrentaron en las calles de Valparaíso se vieron las caras al interior del Estadio Elías Figueroa. Por primera vez, tenemos acceso a imágenes que grafican el grado de violencia con el que se enfrentan quienes se hacen llamar hinchas. Esta cuate que la hueá, la hueá no se juega. Oye, qué hueá, los hueá no se vienen a jugar. Cacha, cacha, venga, 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 venga. La empresa de Manuel Soto lleva 20 años prestandole servicios de seguridad a los tres clubes de mayor convocatoria. En enero de este año renunció a Colo-Colo y hoy trabaja en Católica. ¿Qué posibilidad de un guardia de repeler esa acción tiene? Cero. Cero capacidad de repeler. Pero su trabajo es ese, ¿o no? El trabajo de él es tratar de mantener el orden e informar a quien corresponda para que se tomen las medidas. Pero si tú me dices que si yo te mando un guardia a controlar un desmán de esa naturaleza, es cero. Él es Jorge Araya. Estuvo detenido en cuatro ocasiones por hurto, robo con intimidación y receptación. El 2009 fue sorprendido lanzando piedras a la policía fuera de la Universidad de Playa Ancha. Y esto no ayuda nada a Wanderer. No ayuda en nada a Wanderer. No ayuda en nada al espectáculo. Por estas imágenes fue detenido, acusado de porte de armas y nuevamente por desórdenes. Esta vez bajo la ley de violencia en los estadios.